Hay noticias de Osvaldo Alaniz, Hernando te saludo con mucho gusto, parece que el periplo de Alaniz no termina en Guadalajara y que podría ser cambiado, transferido. Saludos, saludos David, buenas tardes para todos. Si hay esa posibilidad, vaya que el último año y medio ha sido de muchas situaciones frustrantes para Osvaldo Alaniz, para su carrera. Primero, recordar aquel momento que vive con el Guadalajara, de no firmar su contrato, de ser separado. También entrar en una lista preliminar de la Copa del Mundo y luego no ser tomado en cuenta. Ir a Europa y pasarlo muy mal con el Getafe, que sabemos no entró finalmente en planes. Va a la segunda categoría española y después regresa ya el semestre pasado con Chivas. Lo firma José Luis Higuera, llega prácticamente como futbolista libre, pero con un sueldo muy alto, David, compañeros. Un sueldo elevado, me dicen que es el tercer sueldo más alto del Guadalajara, el de Osvaldo Alaniz ahora mismo. Y que, bueno, ahora no ha tenido la oportunidad de jugar, no se ha ganado la confianza de Luis Fernando Tena. Le han ganado el puesto Irán Mier, Gilberto Sepúlveda, incluso el Pollo Briseño. Y por esto ni siquiera ha sido convocado en los partidos de liga de este clausura 2020. Entonces, al el reglamento permitir que un jugador que no tenga minutos pueda ser transferido hasta la fecha 4 de un torneo, se abre esta puerta para que Chivas trate de eliminar este sueldo de su nómina, que es bastante alta, y que Osvaldo Alaniz busque minutos en otro club. Ahí levanta la mano Rayados de Monterrey, pero lo que me dicen, la información que tenemos, es que están en pláticas que ya se pusieron en contacto tanto con su representante como con el propio futbolista, la gente de Rayados, pero que el sueldo es alto y que mientras él no baje sus pretensiones, no quiera sacrificar algo, Rayados de Monterrey va a ser muy difícil que diga, ven a pelear un puesto con ese sueldo elevado. Entonces están en esa situación, en ese estira y afloja, pero de momento Osvaldo Alaniz tiene las puertas abiertas por parte de la institución del Guadalajara para buscar su futuro en otro lado, porque le han hecho saber que hay 3, 4 o hasta 5 futbolistas hoy, incluido Alexis Peña, por delante de él en la lucha futbolística por minutos. Entonces, buscando lo mejor para su futuro, Osvaldo Alaniz. Bueno, Arnaldo, vamos a unir a esta transmisión a Óscar Gallardo, que está en Monterrey. Óscar, acaba de decir, Arnaldo, que ya hay un contacto entre la directiva de Rayados y el futbolista Osvaldo Alaniz. ¿Es posible que Alaniz lo veamos pronto con el equipo campeón del fútbol mexicano? ¿Qué tal, David? Fuerte abrazo para todos en la mesa de fútbol picante. La situación en cuanto al Monterrey para la llegada de Osvaldo Alaniz hasta este momento luce complicada. Ya el turco Antonio Mohamed hace unos días había dejado en claro que Matías Craneviter iba a ser el último refuerzo para este torneo clausura 2020. Ahora, si bien se había mencionado el tema de Sebastián Vegas en su momento, lo de Ramiro Funes Mori, que se estaba buscando aún defensa central, todo quedó fuera del barco, al menos para este torneo. ¿Qué sucede con Osvaldo Alaniz? Pudimos investigar y de buena fuente nos pudimos enterar que Antonio el turco Mohamed no está pensando en Osvaldo Alaniz para esta clausura 2020. Si bien Hernaldo comentaba el tema del sueldo, existe la posibilidad de que el jugador pueda reducir su sueldo para que llegue a los rayados del Monterrey, pero ya será complicado por el tema que Antonio el turco Mohamed no lo contempla en planes para este semestre. En el saludo, Oscar. Entonces, hoy me resulta incongruente y me salta también el que, si ibas a estar pensando en buscar un defensa central, en este caso Alaniz, ¿por qué no te quedaste con Johan Vázquez? ¿Hay alguna situación que detectó Monterrey con el jugador en cuanto a actitud y disciplina que dijo, mejor lo prestamos a Pumas? Qué gusto, me da saludarte. Respecto al tema de Johan Vázquez, si bien se suma un poco tarde al tema de la cantera, formado en el equipo de Cimarrones de Sonora, al final del día la oferta que Pumas puso sobre la mesa en la directiva del Monterrey fue atractiva. Respecto a la situación con la conducta, Johan Vázquez siempre fue un futbolista ejemplar, inclusive muy apegado a sus compañeros, de los primeros en llegar siempre a los entrenamientos. Quizá lo sueltan por la idea en aquel momento de que estarían interesados en contratar a un nuevo defensor central, pero al final del día José María Basanta levanta la mano y se puso disponible para un torneo más. Por esta cuestión ya se tenía arreglada la venta de Johan Vázquez y el Chema levantó la mano y por eso no existe urgencia hoy en día para contratar a un central en Rayados. Bueno, rápidamente Oscar, ¿viene Monterrey a la capital a enfrentar a Pumas? ¿Viene completo, sin problemas? Así debe de ser, David. Hoy en el Interescuadras algunas novedades, porque Rogelio Funes Mori, Maxi Mesa, César Montes y Estefan Medina no aparecieron en el Interescuadras titular. Ellos realizaron ejercicios en el gimnasio, pero esto por un tema muscular, segundo día consecutivo para los titulares y elementos que participaron en el partido de Copa MX ante el Celaya, pero el día de mañana se espera que Mohamed pueda contar con equipo completo para un segundo Interescuadras y ya viajar a la capital de cara a este encuentro ante los Pumas. Oscar Gallardo, muchas gracias. Hernando Moritz, viene el Guadalajara, el Guadalajara juega en casa contra el Toluca, las chivas rayadas del Guadalajara. ¿Qué hará Luis Fernando Tena? ¿Va a mezclar refuerzos con el plantel habitual? ¿Los utilizó en la Copa? ¿No le fue muy bien a media semana? ¿Viene un partido complicado en Pachuca? ¿Qué hará Tena? Sí, es solamente agregar, David, en el tema de Osvaldo Aranís que también me dicen, el jugador, si no se da esta negociación, tampoco está deseoso de ganar menos, se va a quedar en chivas y tiene contrato por dos años y medio, así es que ese es un tema también a considerar. La otra opción es la MLS. En cuanto a la alineación, Luis Fernando Tena tiene que modificar por obligación, David, no están por lesión ni Alexis Vega y al parecer tampoco estará José Juan Macías por una molestia. Entonces, al no tener estos dos elementos adelante, la parte de atrás es la misma, no ha recibido gol Chivas en este torneo, con Toño Rodríguez en la portería, Jesús Sánchez por la lateral derecha, por la lateral izquierda Miguel Ponce, en la defensa central Gilberto Sepúlveda, e Irán Mier, en medio campo el capitán Jesús Molina, junto al jovencito Fernando Beltrán, adelante por un costado el derecho, y saca el conejito Brizuela por el centro, como enganche Eduardo López, y ante estas dos bajas, estas dos ausencias, me dicen que está probando con Uriel Antuna, no con Angulo, sino con Uriel Antuna finalmente, hoy lo probó en este último entrenamiento de la semana, y adelante hay una duda, David, con quién arrancar y quién podría hacer el recambio, Oribe Peralta o bien Ronaldo Cisneros, para desgastar a la defensa de Toluca, entonces esa es la duda de Luis Fernando Tena, me dicen Oribe Peralta o bien Ronaldo Cisneros, vamos a ver por quién se decanta.